¡Viva! ¡Andos grandes! ¡Vamos! Es bueno que lo diga con vosotros esta noche Así Pequeño soy, pequeño soy, pequeño soy Me manda a ver si yo a ustedes Pequeño soy, pequeño soy, pequeño soy Me manda a ver si yo pequeño soy Ya porque tu no me acercas Me suona hoy, quiero verte pasar Levantas tu mirada y vuelves Hoy es mi casa, tu me da la vida Pequeño soy, pequeño soy Pequeño soy Pequeño soy, pequeño soy Pequeño soy Pequeño soy, pequeño soy Pequeño soy, pequeño soy Pequeño soy, pequeño soy Pequeño soy, levántame señor Pequeño soy Pequeño soy Pequeño soy Levantame, pequeño soy Levantame, pequeño soy Pequeño soy, pequeño soy Pequeño soy, pequeño soy Levantame, pequeño soy Levantame, pequeño soy Levantame, pequeño soy ¡Aleluya! 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 A ver, Davidito, agáchase por favor Agáchase un momentito Agáchase Agáchase, sin pena Sin vergüenza, agáchase Si el que está a su lado Si el que está a su lado no se agachó Tiene permiso De la permiso ¿Cuántos de ustedes alguna vez Se han sentido pequeños? Ya no más, ya no más Si deja entrar a Cristo en su casa Usted será enorme Levanten sus manos Y vaya creciendo Vaya creciendo Y díganlo con su propia voz Pequeño soy ¡Arriba! Pequeño soy Pequeño soy Levantame, pequeño soy Pequeño soy Pequeño soy Pequeño soy